Costumbres y tradiciones son puras peruanidades 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 su linda madrecita Hermitina Rivera Chasquine Huachaca, garabino chay choy, el de Benete, el de Malachali Chay guayta, 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 rosas, chay, rosas, rosas Guayta, 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 rosas, chay, rosas, rosas Pagay, pagay, matos ya noy, Pagay, pagay, matos ya noy, mi cuarto es quien asoma el asoncho, centro es quien asoma el asoncho. Con mucho aprecio para Guzmán Clemente, Elvis Clemente, Maribel Salvatierra, Pablo Pariona, siempre con los Estados Unidos.